¿Qué tengo que hacer? Tengo que aceptar que mi marido se encama con un tipo. Eso tengo que hacer. Tengo que aceptar. Perdóname, Pilar. ¿Qué querés que te diga? ¿Perdón? Perdóname. Perdón, es lo único que me vas a decir. No te puedo decir mucho más porque, ¿sabes qué? Sinceramente, yo estoy orgulloso de lo que me pasa. Y no lo puedo evitar, ¿está bien? Y por primera vez en mi vida, quiero ser libre y feliz. Sin tener que darte explicaciones ni a vos, ni a mi familia, ni a la gente que está en la calle, ni a nadie. Bravo. Qué hombre. Ojalá se mueran. Ojalá se mueran los dos. Segundo, no estamos haciendo nada mal. Siempre nos dijeron que amarnos era algo malo. Sí. Que el amor entre dos hombres es algo malo. Y ese amor... es igual de válido que el resto de amores. No hay nada más lindo que dos personas se quieran. ¿Qué pensás? Que estoy harto. No aguanto más. No me quiero volver a ocultar. Nunca. No sabe lo feliz que me haces escuchar eso. Te estoy hablando muy en serio. Te creo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ey. ¿Hay lugar para mí en esta casa? ¿Me lo estás preguntando en serio? Nunca te pregunté nada más en serio. Sí. ¿En serio? Sí. Siempre habrá lugar para vos en esta casa. En esta cama también. Escúchame. Voy a mi casa. Agarro mis cosas. Y me vengo a vivir con vos. No puedo creer que me lo entiendo en serio. ¿Quieres que te acompañe? Me encantaría, pero prefiero ir sola. Ya sabes cómo se pone Sarita. Lo entiendo. Espero que algún día ella llegue a entendernos. La verdad que no lo creo. Pero yo no pienso dejar de vivir mi vida por eso. Empieza una nueva etapa para nosotros. Bueno. Pero vos no te vas a caer sin diseminar. Vas a prepararlo. Te quiero. Te amo. No te vas a caer sin diseminar. 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 Escúchame, tenemos que hacer una cena, una fiesta, algo. Carlos, ¿puedes entender que por fin Segundo y yo vamos a vivir juntos? ¿Tenemos que celebrarlo? ¡Claro! Mira, compra algo de comer y de chupi, porfa. Dale. Dale, dale, te quiero, amigo. Chao. ¡Ey! Hola. ¿Cómo estás? Bien. Esta noche hacemos una cena de celebración. Bueno, Segundo viene a vivir conmigo. Y vamos a celebrarlo, así que estás invitado si querés. ¿Va a vivir a tu casa? Sí, 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 por fin. Vino Pilar, nos vio juntos, nos montó un escándalo y bueno, decidimos patearlo todo y... Dar el paso y vivir juntos. Bueno, bien, bien. Sí. Bien, ahí vemos. ¿Hablamos de trabajo? Sí, claro. Estoy viendo los aspectos legales del viaje, porque la editora quiere asegurarse, ¿no? ¿Qué me hace? ¿No hablaste con Sensi? No. ¿Qué viaje? ¿Qué no? A ver, Ernesto Sábato recibe el premio Cervantes en España. Sí. Y como te conoce la Conadep, quiere que vos estés cubriendo todo allá. ¿Qué? Sí. ¿Yo? Sí, una oportunidad única. No, pero no sé si puedo ir. Segundo ahora viene a mudarse y no sé si es un buen momento. Antonio, es Ernesto Sábato en España. Aparte vas a poder ver a tus abuelos, a Javier. ¿Cómo te acerque? No, no sé qué decir. Bueno, pensalo, pensalo. No sé, preguntarle al segundo a ver qué dice, ya que lo tengo que decir que sí. No podés... Sí, no lo sé. ... tener una disminuidad como esta. Pero gracias. No. No. Voy a hablar con Senzi. Dale. ¿Había un cuadro ahí? Sí, es tu mamá que está vendiendo todo porque si necesita guita, necesita plata. ¡A la cucha! ¿Qué, señora? A la cucha. Si yo no dije nada, señora. ¿Te callás? Si yo no dije nada. A la cocina. No me contestes más. No, está bien, señor. No me contestes. No hace falta que la trates así, mamá, ¿eh? No es un perro. ¿Vos me venís a hablar de moral con lo que le hiciste a Pilar? Veo que ya te enteraste de lo que pasó con Pilar. Yo no le hice absolutamente nada. No tenés vergüenza, Segundo. Esa chica te ama. ¿Sabés? Está destrozada, está sufriendo. ¿Cómo le vas a hacer una cosa así? Ella te ama, tiene devoción por vos. ¿Sabés qué? ¿Sabés a quién amo yo? No. Antonio. No, callate. No me callo nada, no me callo nada. ¿Qué querés, gritarlo para que escuchen los vecinos también? Que me escuchen, que me tenga que escuchar. Yo a Antonio lo amo. Te estás equivocando, Feo, Segundo. Te estás equivocando. Eso no va a cambiar nunca. Porque vos y papá nunca me dejaron vivir mi vida como yo quiero. Entonces, ¿de quién es la culpa de que Pilar esté como esté? Porque yo mil... Escuchame, yo mil veces le dije cómo me sentía. Yo mil veces fui sincero con ella. Me lastimás, me lastimás. Me estás haciendo mal. Bueno, lo lamento mucho. Yo no voy a vivir más como estoy viviendo. A partir de ahora, yo elijo lo que quiero hacer. Antonio y yo estamos juntos. Somos pareja. Nos amamos. Qué asco. ¿Sabés qué creo? ¿Qué? Que querés que me muera. Como tu padre. Ah, está bien, está bien, está bien. Yo la verdad que nunca supe, ¿viste? No, dejame a mí porque te va a quedar todo arrugado. Es que no sé cómo haces para doblar todo y que... Vos vas a necesitar a alguien que te cuide allá en la casa de... ¿De? De... De... De tu novio. ¿De mi novio? Sí, claro. De tu novio, sí, bueno, sí. De mi pareja. Sí. De Antonio. Sí, de Antonio. Es grandísima esa casa. Yo fui. Sí, sí. ¿Quién limpia ahí? Me parece que se turnan entre todos, creo, en eso. Ah, bueno, bueno, pero vos estás acostumbrado a otra cosa, una cosa más pipicujo acá, ¿eh? Otro lujo, ¿no? Sí, claro. Mirá, te digo la verdad, lo único que quiero es ser libre y feliz con la persona que quiero, que amo. Ay, segundo, ¿cómo te lo tengo que decir? A ver, te lo grito, te lo grito. ¿Qué pasa? Llévame con vos. ¿Dónde? Dale, llévame con vos, dale. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo te voy a traer conmigo? No me pagues, no me pagues. Me da una habitación y comida, yo ya estoy con eso. No, si yo total, no, con ese con el que es algo que es medio boludo y tu mamá que hace como cinco meses que no me paga. Pará, 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 no, 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 no. ¿Qué? Yo te prometo que se te va a pagar cada centavo que se te debe. ¿En serio te lo digo? Bueno. Es más, yo te voy a dar un aumento. No, igual, mirá. Sí, porque te lo mereces, sos como mi tía. Sí, pero no importa eso, yo no me quiero quedar con tu mamá sola. Está tremenda tu mamá, segundo. Está re difícil, muy difícil, muy difícil esta. Muy difícil. Sí. Bueno, si se te hace muy difícil, de verdad, sí. Podemos llamar a una enfermera o a alguien que se pueda encargar de ella todo el tiempo. No, ¿sabes lo que pasa? Segundo, tu mamá me odia a mí, que toda la vida trabajé con ella. Imaginate si le traigo a una enfermera, la prende fuego. Sí, no, mejor incendio conocido que incendio por conocer, no. Igual era bueno. Era como un sueño que yo tenía de irme, pero con vos, pero... Y además para verte feliz, una vez por todas en la vida. ¿Cómo una vez por todas? Sí. ¿Tan mal se me veía acá? Si te soy sincera, una pil trafa parecías. Bueno, pero eso es historia vieja, ahora hay que mirar para adelante. Sí, sí, sí. Te voy a extrañar mucho, Dori. Yo también. Llévame con vos. No, no te puedo. Llévame con vos. Sí, sí, sí. No, pero gracias, gracias por todo, tantos años. Te quiero, segundito. ¿Me vas a venir a visitar? Obvio, obvio. ¿No tomamos unos mates? Me voy a llevar unos mates y unos chispados y a llevar. Te quiero, gracias. Te quiero. Bueno, vamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Termino con esto. Dale, dale. A ver si puedo. Cagada, Walter. La verdad que no sabía nada. ¿Vos cómo estás? Estoy bien. Hice lo que tenía que hacer, segundos. Ya está. Estoy tranquilo. Bueno, a lo mejor pueden volver. Tal vez no sea definitivo. Bueno, Antonio y yo fuimos y vinimos un montón de veces. Sí, lo de ustedes es distinto. Tienen una pareja hace años. Hola, ¿cómo andás? Buenas. ¿Cómo están los médicos más lindos del hospital? Muy bien. ¿Vos? Bien. Señorita, no puede estar acá. Déjeme tranquila. Soy la esposa de Segundo Machado. Sí, tranquila. No puede pasar. Segundo. Tenemos que hablar. Está bien, Dolores. Déjame a mí. ¿Qué carajo haces acá, Pilar? Por favor. Quiero que hablemos. Nada de lo que me digas me va a hacer cambiar de idea. Mi amor, yo te amo. Y vos a mi mamá. Podemos ser felices todavía. No es el lugar ni el momento. Por favor. ¿Y cuándo es el momento? Si el maricón gallego ese te tiene secuestrado. Me estás empezando a delirar. Por favor, te lo pido. Controlate. Bueno, ¿por segundo? Ay, sí, por segundo. Por segundo, bienvenida. Se lo vamos a cuidar a segundo. Por segundo. ¿Y el chin-chin? Tomate el chin-chin. Está bailando. En la salud y en la enfermedad. Pilar. ¿Te acordás, mi amor? ¿Pero qué te dices, Pilar? Ya hablamos. Yo te quiero curar. Yo te quiero curar. Te quiero curar. ¡Pero lo voy a volver con vos, carajo! Y yo no me casé con vos para que me dejes por un puto. Bueno, ¿sabés qué? Estamos haciendo un papelón. Vamos a hablar afuera. Por favor, te lo pido. Pilar. Vení para acá. Pilar. No, 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 no. Ey, Pilar, por favor, te lo pido. No, no. Soltá lo que tenés en la mano. Es muy peligroso. No tenés idea. Yo no quiero vivir sin vos, mi amor. Eso. Eso, Carlos. Eso, Carlos. Ahí está. Mirá lo mismo que tenés en esa cadera, nena. No hagas una locura, por favor. Pilar. Pilar. Pilar, dame eso. Dame eso. Miráme lo soco. Pilar, por favor, te lo pido. Soltá. Soltá. Puta madre que lo parió. No hagas una locura.